Continuamos con esta saga de películas y ahora esta secuela nos trae de la mano del mismísimo James Cameron y expande más el universo de los xenomorfos, muchas gracias a la persona que siguen comentando mis videos y un saludo enorme para Marco Antonio Cáceres Run R2KR, Chinsy Rose Kai, Chiquisa 6540 y El Demonio y la Velocidad 3215, un saludo enorme y un abrazo a la distancia por seguir este gran canal Así que con ustedes, Aliens El Regreso La historia continúa viendo la nave de Ripley navegando por el espacio donde otra nave mucha más grande la logra encontrar y un grupo de rescate entra a este lugar para poder sacarla del sueño criogénico y luego de rescatarla, ella despierta en la enfermería de esta nave donde conoceremos a Carterburg Él está en este lugar para darle la noticia a Ripley que ha estado en hiper sueño por mucho tiempo y ha tenido mucha suerte que le hayan encontrado y aquí Ripley se enterará que estuvo dormida 57 años Luego de todo esto, veremos de que Ripley sufre un dolor en el pecho donde el rompepechos sale de su cuerpo pero todo esto es un sueño debido a todo el trauma que generó la película pasada Ripley se enterará que en todo este tiempo, su hija muerto de vejez, la que conocimos en el videojuego Alien Insulation Y no solamente eso, sino que los jefes de la compañía Weyland Yutani necesitan respuesta de por qué la nave fue destruida por ella y ella les explica todo lo que vio en ese lugar y cómo un alien acabó con toda la tripulación Aquí veremos que ninguna de la compañía cree su versión debido a que este planeta donde se encontraron los huevos ahora está habitado por humanos y hay aproximadamente 70 familias viviendo en ese lugar y hasta ahora no han tenido ningún problema con cualquier alien A raíz de todo esto, Ripley pierde su puesto como teniente y es retirada de la compañía por todo lo que pasó Ripley regresa a su vida normal y Burke regresa a Ripley para informarle que la gente que vivía en el planeta de los aliens dejaron de responder y ahora no saben nada de lo que pasó en ese lugar La empresa tiene pensado mandar a un grupo de marines para poder investigar y acabar con las criaturas y quieren a Ripley como consejera de la situación y si lo hace la compañía le devolverá su puesto de teniente Ripley rechaza la propuesta pero luego de todos los traumas que tiene tiene pensado ir con la condición de que irán para matarlos y no para estudiarlos Ripley se une a un grupo de marines bien entrenados para poder llegar a este planeta donde todos están listos para poder acabar con estas criaturas ya que Ripley conocerá a Bishop, un androide que está en ese lugar para poder ayudar a los marines pero a Ripley no le gusta la idea debido a que no confía en los androides por lo que pasó en la película pasada los marines son formados y aquí conoceremos al soldado a cargo de este escuadrón llamado Gorma y también conoceremos al sargento Apone ellos son la cabeza de este grupo de marines y Ripley trata de explicarle a los soldados lo que van a enfrentar pero veremos que los soldados no les importa la información y lo único que quieren es un objetivo para poder matar Ripley se siente inútil en este lugar debido a que los marines preparan todo el armamento para poder enfrentar a los aliens y aquí veremos que los marines tienen en su poder un traje robótico para poder hacer las cosas pesadas cosa que Ripley lo maneja bastante bien una vez en el planeta veremos que una nave con los soldados llegan a este lugar sanos y salvos y despliegan un camión blindado para poder explorar este lugar la nave por su lado irá a un lago seguro mientras que los demás soldados explorarán y aquí los marines logran entrar a las instalaciones donde vivían 70 familias donde lamentablemente no se encuentra ninguna persona y no solamente eso sino que los marines ya se están dando cuenta que la historia que contaba Ripley fue verdad luego de explorar este lugar y no encontrar nada el equipo entero logra entrar para poder verificar todo lo que pasó y en este lugar encontrarán dos abrazacaras capturadas lo que significa que en este lugar ya sabían la existencia de estas criaturas pero no dijeron ninguna palabra avanzando más por el lugar los marines encontrarán a una niña que apenas ve a los soldados escapa de este lugar y Ripley va detrás de ella y aquí veremos que ella se llama New y parece que la única sobreviviente de este lugar ya ha estado sobreviviendo sola todo este tiempo Bishop por su lado se pone a investigar a las abrazacaras y los marines por su lado logran encontrar la ubicación de todos los pobladores de esta estación y todo gracias a los rastreadores que ellos tienen y ahora con su ubicación los marines preparan una misión de rescate y aquí veremos que los marines están armados hasta los dientes y avanzando lo más precavidos que puedan pero aquí Ripley se dará cuenta que en el lugar que están están pasando por un reactor nuclear lo que significa que cualquier disparo los va a hacer volar es por eso que Gorman da la orden de no disparar ningún arma y solamente usar lanzallamas a lo que soldados logran encontrar una sobreviviente y veremos que intentan ayudarla pero lamentablemente es demasiado tarde debido a que un reventapecho sale de su cuerpo y las cosas siguen complicando debido a que el rastreador empieza a mostrar movimientos por todos lados y se acercan bastante rápido y lo curioso de todo esto es que no ven a ninguna criatura para la mala suerte de los chicos los xenomorfos salen de las paredes atacando a los soldados y veremos que la mayoría de los soldados que fue a este lugar empieza a morir uno por uno hasta el sargento Apone es alcanzado por un xenomorfo Gorman no sabe que hacer y es por eso que Ripley decide tomar cartas en el asunto y maneja el auto blindado para poder salvar a todos los marines restantes Higgs, Hudson y Vázquez logran subir al vehículo mientras que Drake trata de acabar con los aliens que puede pero para su mala suerte al momento de escapar la sangre de un alien les cae encima haciendo que muera en este lugar los chicos logran salir de esta instalación pero Gorman queda herido por un golpe en la cabeza así que Burr no sabe hacer debido a que todo está yendo bastante mal pero aquí Ripley la única forma de terminar todo esto es subir a la nave y largarse del planeta y destruir todo este planeta cosas que los soldados apoyan esta idea y es por eso que llaman a la nave para que los recoja y poder salir de este planeta pero para su mala suerte esta nave ya fue comprometida y un xenomorfo hace que la nave se estrelle haciendo que no tengan una forma de regresar a la nave al equipo no le queda de otra que resguardarse en el complejo y buscar una manera de escapar de este lugar y aquí veremos de que Bishop trae malas noticias debido a que el reactor que mantenía la base está bastante mal y es por eso que tienen un par de horas para escapar o si no, este lugar explotará completamente el plan es conectarse a una antena gigante para poder traer otra nave de forma remota y la persona que se cargará de esta misión será Bishop que es el único que puede manejar la nave de forma remota y antes de todo esto Ripley logró descubrir que la intención de Burk es llevar los especímenes que tienen para poder investigarlos y es por eso que Ripley tiene toda la intención de acusarlo pero con lo que no contaba es que Burk libera a los dos abrazakaras que tenían y todo esto para que ataquen a Ripley y a la niña estas criaturas están a punto de infestar a las chicas pero gracias a los soldados son capaces de matar a las criaturas y luego de todo esto ahora todo el mundo sabe las malas intenciones de Burk y que tenía pensado matar a todos para poder hacerse con las criaturas y así ganar mucho dinero vendiendo las criaturas a pesar de que los Marines quieren matar a Burk veremos que por ahora no pueden hacerlo debido a que las cosas se complican ya que los xenomorfos lograron entrar a este lugar y los chicos se preparan para poder recibirlos los chicos se encierran en este lugar pero con lo que no contaba es que los xenomorfos estaban usando los ductos de ventilación para poder moverse y atacar a todos los soldados Burk aprovecha todo este desastre para poder escapar pero para su mala suerte aquí es atrapado por un xenomorfo los demás soldados por su lado intentan acabar con los que pueden y aprovechan para poder escapar pero lamentablemente Hudson es atrapado por uno de ellos y muere en este lugar mientras escapaban de los xenomorfos veremos de que Vasca se queda para poder retenerlos pero debido al ácido se queda bastante mal de la pierna y Gorman regresa por ella pero para su mala suerte aquí son rodeados por todos los aliens y es por eso que se hacen explotar para poder acabar con todos los xenomorfos que pueden Ripley, Higgs y la niña logran sobrevivir pero debido a la explosión la niña cae por un ducto de ventilación y es por eso que Ripley junto a Higgs buscan por todos lados para poder salvarla pero lamentablemente veremos que un xenomorfo se lleva a la niña Ripley y Higgs logran llegar a las afueras de instalaciones y veremos de que Bishop logró conseguir la nave y ya está todo listo para irse de este lugar pero veremos de que Ripley no está dispuesta de irse sin la niña y es por eso que se arma con lo que puede para poder ir a rescatar a New la teniente logra encontrar a la niña y lo logra salvar a tiempo pero aquí Ripley conocerá a la criatura que pone los huevos y si, aquí por primera vez veremos a la reina xenomorfo ella es la líder de todas las criaturas pero aquí veremos de que Ripley por todo lo que pasó decide incinerar todo a su paso y eso incluye a la misma reina la reina se libera y empieza a perseguir a nuestra protagonista pero luego de salir a las instalaciones veremos de que Ripley es capaz de subir la nave y escapar de este planeta de una vez por todas parecía todo terminado pero aquí Bishop es partido por la mitad por la misma reina debido a que se ha colado en la nave y ahora las chicas escapan de este lugar y la reina va detrás de la niña pero aquí Ripley decide usar la máquina de cargamento para poder enfrentar la reina y matarla de una vez Ripley logra llevarla hasta una compuerta de la nave y aquí veremos que la lanza al espacio y acabar con la reina de una vez por todas ahora con todo terminado veremos de que Ripley y New entran en hiper sueño para poder llegar a la tierra y como terminó la primera también termina la segunda este fue resumen de Aliens el regreso si te gusto no olvides dejar un like y un comentario y no olvides seguirme en mis redes sociales especialmente en Instagram para que tengas una relación más cercana conmigo le dejo todo el link de mis redes abajo en la descripción eso fue todo por el día de hoy soy Daniel de XGeek y nos vemos en la siguiente muchas gracias a los miembros del canal ya que gracias a ustedes puedo traer contenido cada semana le mando un abrazo enorme de parte del equipo de XGeek Chau!